Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, quiero enseñarles una cosa porque esto es un flipe, los timbrados, pío vaca, el paro número uno ahora mismo del mundo del mundo, a la gente le han dado por los timbrados, pío vaca, por esto de aquí y esto es, que es que no nos aguantan nada, vaya, no te lo digo, yo no estoy diciendo por vender porque es que esto no dura en nada, no sé ahora la gente por qué os ha dado, la verdad que os ha dado por este paro yo sé por qué, porque mirad, estéticamente es muy bonito, mirad también los moñes, estéticamente son muy bonitos a veces son nuevos del año, estéticamente son preciosos, mirad, lo ves por ahí, no, estéticamente son bonitos crían bien y cantan y son muy duros y son muy fáciles de criar, este paro ahora mismo está haciendo un éxito lo digo, no sé por qué, son las modas, está la moda del pío vaca era ahora mismo el paro más vendido, pero sin dudarlo, sin dudarlo, es que no hay duda ninguna no hay duda, es que está ahora mismo el paro más vendido, señores, esto tenerlo es que es imposible todos los paros que ha sacado mi padre, todo lo que ha sacado, aquí está, todo, todo, todo es que no ha durado nada, 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 que viene hoy y se lo llevan, volado, gente de todos lados, de Madrid y de todo sitio, increíble, señores, mira, está aquí que tenemos que ir una paredita, mira, haciendo anillo para que ustedes veáis, increíble, ¿no? pues ahí lo tenéis, nunca digo, a ver, y será como cría porque mira cómo están los paros, lo veo, ¿no? otro lado, no, nosotros le damos que ir la vitamina va también al veterinario, porque nos lo sigue también a la ley y están los paros aquí que dan gusto, mejor que uno, señores no lo sé por qué, por favor ponedme en los comentarios que os parece el canario pío vaca, porque me interesa muchísimo ahora mismo el paro top, el paro que más ahora mismo está vendiéndose, que no está metido en ningún lado porque esto es lo único que vale como cante de timbrado pero se ha acabado como cante de timbrado, pero el paro es que es increíble, yo no sé es porque vale como nodrí, es que me lo tiene todo yo creo que vale como nodrí, vale todo lo que me interesaría es, por favor, ponerme en los comentarios qué os parece, ¿vale? pues señores, el próximo vídeo vamos a hablar del Dores del Dores la muda, el viernes que creo que os va a gustar, ¿vale? muchísimas gracias, y hasta otra, amigos los canarios hasta otra, amigos tú, un gran saludo hasta el próximo vídeo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!